Bueno, fanáticos, 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 tienen orgullo, una alegría bárbara, porque venimos hablando todo este tiempo de los 39 años de Unión. Y como todos los clubes, como todos los barrios del Bolsón son amados por fanáticos, quisimos meternos así, en la cuna de lo que fue Unión. 39 años después, tenemos el agrado de presentarles a dos de los que fueron fundadores de este querido club. Estamos con Elitano Burgos y con Ricardo Galeuche García. Un gustazo, muchachos. Un gustazo. Bueno, arranque, Juan. Arranque. Bueno, yo sé que nació con cuatro muchachos, digamos, de aquella época. Uno, el Chueco Honores, otro Galeuche García, otro Elitano Burgos, y un cuarto que era... José Alfredo Robert. José Alfredo Robert. ¿Y cómo fue que se les ocurrió hacer un club a ustedes? Bueno, comenzamos. Bueno, a partir de que nosotros ya, desde hacía varios años, desde que practicábamos fútbol en el barrio, teníamos la inquietud de ver a ver de qué forma íbamos conformando una estructura para salir a competir con el resto de los clubes que habían en ese momento, que no eran demasiado en Bolsón, y discutíamos permanentemente y consensuábamos ideas. Así que empezamos generando un campeonato interno en el barrio, que cada cuadra presentaba un equipo. ¡A la pucha! El barrio se componía de cuatro cuadras, así que teníamos cuatro equipos. Hacíamos un torneo interno, y eso sirvió para ir seleccionando los jugadores más destacados. Hasta que logramos conformar un equipo real y concreto, que empezamos a competir sin nombre, y que tuvimos oportunidad de jugar con la selección de Bolsón un 25 de mayo, en la cancha que está donde funciona el hangar del Aeroclub ahora, en ese sector. Para el este de la Escuela 140 y el Jardín 21. Y fue nuestra primera experiencia. Y un 25 de mayo con mal tiempo, con charcos por todos lados, y nosotros, gente humilde, gente de barrio, no teníamos ni vestimenta ni calzado, así que jugábamos con lo que teníamos. Bueno, me acuerdo que la mayoría usábamos las zapatillas pampero, las primitivas, que tenían una listita con curvas, y que tenían una suela de 3 milímetros. Así que era súper divertido, porque el resto, la selección, tiene gente con capacidad económica, y bueno, con vestimenta y con buen calzado. Y terminamos ganándole 4 a 2, todo pibes jovencitos, 14, 16 años. Y el nombre de Unión Tano, ¿vos te acordás porque se lo pusieron? Sí, en realidad había una propuesta, había tres nombres. Había uno que se llamaba Juventud Unida, y el otro, no recuerdo bien cómo era, y el tercero, Sur de Unión. Unión del Sur. Unión del Sur. Que en realidad ese nombre lo trajo Miguel Anticura, un muchacho que justamente ahora está, ha vuelto a vivir acá a Bolsón, que estaba hace muchos años afuera. Y Miguel Anticura llegó con la propuesta de su Unión del Sur, y bueno, cuidado por Unión del Sur, y vamos para adelante. ¿Y los colores de la camiseta? Surgen, la primera camiseta propia que tuvimos fue un azul tipo, un azul oscuro era. Con dos rayas verdes. Con dos rayitas verdes y pantalones blancos. Hay que darnos los colores definitivos. ¿Los tres? ¿Por elección de ustedes o porque cayó esa camiseta? No, la camiseta la compramos con mucho esfuerzo, la compramos, y bueno, y ahí están. Bueno, y dos pibos que habían en el barrio, que ahora ya son gente grande, como se la Titi Flande y Gladionore, pero nos hicieron el primer estandarte del equipo. ¿La Titi? ¿Eh? ¿La Titi Flande? La Titi y Gladionore, la hermana Chueca. Ellas hicieron el primer estandarte que tuvimos propio. No sé, racionaron cortina o algo por ahí, pero le agarraron la banderita. Y después nosotros le agregamos la ramita olímpica esa, que al final casi ni lo usamos. ¿La ramita olímpica? Sí. ¿Y eso por qué? Sí, por la Tana García. Era como un alegórico, que también fue un diseño que salió del conjunto de los muchachos. Y Unión del Sur un poco se relacionó a esto que decíamos anteriormente del campeonato interno, porque estábamos todos compitiendo con distintos... Eran distintos equipos. Distintos objetivos, claro. Cada cuadra presentaba a su equipo y por ende ya teníamos un compromiso de identificación. Y al final, cuando decidimos juntarnos, lo que te decía Tano anteriormente, surgió así espontáneamente de Miguel Anticura, que la conformación, la fusión de las cuatro manzanas se ha denominado Unión del Sur y quedamos por Unión del Sur y nos pareció fantástico. Un hermoso... ¿Y se acuerdan de la fecha, en dónde se formó, en algún detalle? La fecha, en dónde se formó, fue el 15 de agosto, en la calle Solís, eran esos años, ¿no? Que el Almirante Brown ahora... Almirante Brown, sí. Frente a lo que es el... Muy cerca de la sede del Clustá. Ajá, acá atrás por el DPR. Acá atrás, al lado del DPR. Porque esa era la canchita que había antes. Llegaba del tanque del agua hasta cerca de la bordería, más o menos, por ahí. Y ese era el espacio donde nacieron Unión. Ah, pero ¿del 74? 74. ¿Pero hay también una versión del Banco Provincia, algo así? Ah, no, esa fue la conversación más importante que tuvimos los cuatro, en la vereda del Banco Provincia, donde decidimos que hacíamos el club. Y buscamos gente, otra gente colaboró para juntarnos un poco más de gente. El primer presidente que tuvimos fue el finado Noda, ¿te acuerdas? Jorge Noda. Eso fue nuestro primer presidente. Ah, mira, mira. Que fue una convocatoria que hizo otra gente que quería ayudarnos, y bueno, salió. Tuvimos colaboración de otra gente también, de otra gente grande. Ajá. Pero, como ser un chito fuente, que siempre anduvo atrás de nosotros, siempre nos daba una mano. Y eran muy jóvenes, ¿no? Nosotros teníamos 20, 22 años, más de eso no había. Pero teníamos la idea de mucho antes, porque nosotros, como ser este, también tuvimos la formación que era el 28 de junio, que eso fue mucho antes. El 67. Sí, y éramos pibes, y nosotros también andábamos metidos ahí. O sea, que siempre nos gustaba, y lo que más nos interesaba la parte de Unión era que no se escape del barrio. Porque el 28 se fue un poco del barrio. Unión tenía que quedarse acá, y su territorio es este. El barrio obrero. El barrio obrero. Y además, servir para algo, para fomentar el deporte, fomentar que nuestra juventud no ande por otro lado. Y cosa que yo estoy orgulloso. ¿Cuál es el clásico de Unión? Para mí, en realidad, en la vida de Unión es Torino. Y el resto, bueno, dirán que es clásico. ¿Y por qué? Una, porque casi nacimos juntos nosotros. Una. La otra era que nos enfrentábamos dos por tres en partidos así, cuadrangulares, lo que sea. Y además éramos referentes barriales. Ellos de barrio Yrigoyen, porque Torino nació en barrio Yrigoyen, nosotros barrio obrero, el otro extremo de la ciudad. Y bueno, había una competencia ya natural, a nivel barrio, bien sana, como corresponde, pero jugábamos a dejar de todo en la cama. Y era el clásico. Sí, 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 para nosotros, y además un gran respeto para la gente de Torino también. Sí, sí, sí. A Mallorca, como sea, que era un tipo. ¿Domallo era, por Dios? Un tipo que era un compañero. Un compañero que era muchos años solo ahí. Sí. Muchos años se la bancó solo, viejito. Sí, sí, sí. Esa es la ventaja que tuvimos nosotras, a lo mejor, de haber tenido un equipo de gente que nos hizo crecer mucho. En un momento, con algunos problemas o sin problemas, pero siempre teníamos un grupo de gente para trabajar. Ya. ¿Y en cuanto a la sede? ¿Cuándo naces? ¿Ya venías de la sede? Esa sede la sabe el viaje. ¿Ah, acá? Sí. Año 86 yo ya estaba dejando de jugar prácticamente. Así que... Pasaron muchos años para que pueda tener una sede de unión. Estamos hablando del 74, ¿qué eras hasta el 86? Sí, va a ser la cancha. Bueno, 86 conseguimos que ese sector que se empezó a... A lotear. A lotear, nos adjudiquen un predio para la sede, justamente. Para la sede, nosotros pensamos en un determinado momento hacer un gimnasio. Ese era nuestro sueño, con pileta de natación y tal. Bueno, los sueños quedaron trunco, pero bueno, después se transformó en una canchita que se practica fútbol ahí. Y conseguimos la adjudicación de ese terreno y la sede se empezó a construir como en el año 90 y pico. Claro, que todos esos bloques se hicieron acá, que ellos tenían una hormigonera, una bloquera, digo, y los pibes, estaba Flaco Sheffield, otro pibe Bravo, Marcelo, ellos consiguen un segmento, conseguimos un ripi e hicimos los bloques. Y bueno, ahí, así se levantó. Y otros construyeron una champa y así. ¿Y la cancha de unión? O sea, ¿quieres funcionar el cancha de unión? La misma época, acaso. La cancha, la cancha nació también por ahí, por esa época, año 85, 86. Y eso, ese predio es del Aeroclubo El Bolsón. Y nosotros veníamos luchándola porque también la utilizaba la Escuela 140. Así que ya es como que fuese un patrimonio del club. Pero el año pasado, ni bien asumí la Intendencia, yo hablé con las autoridades del Aeroclubo como para llevar adelante un convenio para que esté legalmente autorizado el uso del suelo. Así que hemos logrado firmar un acuerdo por cinco años, renovable, una vez vencido, por otro periodo más. Y bueno, y ver si en algún momento podemos llegar a lograr que se haga la transferencia definitiva de ese predio. ¿Y la cancha va a estar exactamente donde está ahora o tiene que irse un poquito más adelante? Porque se ve mucho de eso. Tiene que correrse unos metros más porque, bueno, el Aeroclubo tiene pensado hacer una construcción frente a la Ruta 40, frente al ingreso de la ciudad. Y calculo que eso también, si realmente se puede lograr un acuerdo entre el Aeroclubo y el Club Unión, puede llegar a conseguirse que de este sector oeste se hagan gradas a partir de la construcción que se genere con la iniciativa del Aeroclubo. Eso también está hablado y hay un anteproyecto para realizar. Hay que ver si se puede lograr. ¿Y cómo vieron este paso de la unión en la Liga de Loche, Gustavo? Bueno, ahí no participamos. No, pero ¿cómo la vieron? Para mí fue un error. Nosotros tendríamos que haber aumentado el fútbol infantil, seguir con el fútbol infantil, seguir sacando jugadores propios, no depender de un jugador que hoy está, mañana no está. ¿Cierto? Que no alcanzas a formar un equipo, por X razón no alcanzas a formar un equipo. Vos trabajando con las infantiles te aseguras el futuro del club. Y si no lo trabajás, es nada. Es de un, como se dice, un barril sin fondo. Es perder. Entonces, esta movida que están dejando de participar y se están dedicando nuevamente a las infantiles, ¿lo ves como un paso adelante? Para mí están dando un paso adelante, lo que más o menos están conduciendo el fútbol en este momento, es dar un paso adelante en el sentido de recuperar las infantiles. Es bueno. Ahora, en realidad, no sé cómo lo manejo. Bueno, para ir cerrando, imagino que deben tener miles de anécdotas. ¡Pero, perro! Me dicen, no, a atentar al curso. A ver, ¿cuál es la primera que se viene en la cabeza? Bueno, estábamos jugando un partido con el Club del Refugio en la cancha de la Escuela Hogar y no tenía, le tocaba poner árbitro al Club del Refugio y no consiguieron. Y tuvimos que poner nosotros, nos pusimos al final a José María Saavedra. Y íbamos cero a cero y un partido muy disputado y por ahí me pasan una pelota a mí y estaba al final Herrera de arquero. Me salió a tapar y se la pasé por arriba y gol. Y al final Saavedra, en vez de tocar el silbato y marcar el centro de la cancha, lo gritó, lo quería matar. Bueno, Juan, podemos seguir programadas. Todo el día, todo el día, todo el día, sin duda. No, yo me saludo a toda esa gente que siempre estuvo cerca de Unión, que puso el lomo, como se llaman Elisa, Vedra, lavaba camisetas gratis, no es un juego, tres, cuatro juegos infantiles, ponía cabrón, ponía todo, ponía todo y metía lavaba camisetas y los domingos los muchachos llegaban y tenían todo listo. Esa gente, otras mujeres que también colaboraban mucho, la señora Vilela, qué sé yo, tanta gente. Sí, teníamos un acompañamiento. Una de esas de hierro. Esa gente que... Agradecerle a toda esa gente y, bueno, y fundamentalmente agradecerle a la gente del barrio obrero que se hizo carne de los sentimientos nuestros, que evidentemente generó este vínculo del que hablaba anteriormente y nos ayudó en todo y, bueno, y son los que mantienen hoy el club vivo. Y agradecerle a ustedes por habernos dado el espacio, por un poco traernos recuerdos sumamente gratísimos y compartirlo con todos los televidentes del programa. Gracias.